Vente conmigo ya, amor Vente conmigo ya, amor Una casita en el campo Que en ella nos venderemos Una casita en el campo Que en ella nos venderemos La guitarrina Ya la guitarrina Su padre me va a comprar Que para la feria un bando de lina Su padre me va a comprar Que para la feria un bando de lina Era mi primita hermana Y hubo una linda carotera Se manda a hacer un vestido Y no me paga la costurera Un ramo marcado Un ramo marcado Un ramo marcado Con un colón Y dos minutos En los maridos que tuve hablado Al pasar por la campana Con el primer lo que se ve Con el barrio tocando un vito Qu